Y la verdad que es el sueño que tenía de poder tener una jornada en el campo abierta a la comunidad y veníamos teniendo eventos con ya participación, pero la verdad que hoy es lo que yo esperaba, es tener un galpón lleno, 500 personas, donde el 80% son personas externas, son productores, son ingenieros que no están vinculados a la universidad y eso sí me llena de orgullo, la verdad que sí. Creo que este camino que se ha abierto, de hecho se ve en la convocatoria, es una necesidad que hoy se tiene en todos los sectores y si pensamos en generar valor agregado, como se está pensando y de hecho nosotros estamos trabajando en la creación de más carreras, más profesionales para que tengan una incidencia mayor en esto, en generar valor agregado, en una provincia como Córdoba que debería tener muchísimo más puestos de trabajo, debería tener muchísimo mayor valor agregado y recursos para nuestros pueblos y creo que ese tiene que ser el objetivo y bueno, se ha entendido que ese tiene que ser el camino y eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo también. Pero por suerte se ha dado el marco y hemos tenido acá más de 500 personas. El año pasado se hizo en INTA y este año en el campo de escuela, ¿por qué se eligió el campo de escuela? Bueno, surgió porque el año pasado en INTA me invitan a disertar respecto al tratamiento de residuos sólidos, hablar de compostaje y bueno, ahí estaba la gente de ambiente, agricultura, ganadería y yo les pedí que este evento este año se hiciera en la Facultad de Ciencias Agropecuarias porque también es importante que asistan estudiantes, profesionales y que esto se vaya abriendo y por suerte salió todo bien. Una de las cosas que está pasando es que muchas veces surgen normativas, resoluciones o leyes nuevas y después no existe el soporte para que eso se pueda llevar adelante. Entonces cuando se empieza a armar esta resolución, la mesa redactora que intervino en el armado tuvo como concepto y principio incluir esto dentro de las jornadas porque es importante que se conozca después cómo implementar esas resoluciones y no queden en letra muerta. Vemos que hay una gran preocupación por parte del sector productivo y creemos que está a la altura de las necesidades del sector brindando esta capacitación. Todo productor tiene que ayornarse a la legislación vigente y a la legislación que hoy en día es muy dinámica y está cambiando y hace poco Córdoba aprobó un nuevo decreto para todo lo que tiene que ver con el uso de fluentes líquidos. En este caso en particular el uso agronómico donde podemos hacer uso de todos los nutrientes que contienen estos fluentes líquidos. Y ahora también hay una nueva reglamentación para todo lo que tiene que ver con residuos sólidos donde también están participando cámaras de productores, no solo entidades como INTA, SENASA, la facultad, los ministerios, sino que también las cámaras de productores para que haya un feedback y la nueva reglamentación que se apruebe esté consensuada con el sector productivo. Eso por un lado. Y por otro lado la necesidad del productor de ver, bueno, cómo utilizo estos subproductos, cómo los transformo de un problema en una oportunidad o en un insumo productivo y ver, bueno, qué dosis aplico en el campo, conocer qué composición tiene este subproducto, ver qué sistema de tratamiento debo hacer. Hemos tenido dos sectores, uno para fluentes líquidos y otro para residuos sólidos, donde realmente tuvimos técnicos de muy buen nivel y estamos muy conformes con la presencia de cada uno de los disertantes porque sabemos que cumplieron las expectativas. En Brapa, la unidad en la que yo trabajo, tiene una experiencia de más de 30 años con manejo y tratamiento del esterco, de la producción de cerdos. Como cerdos no son una máquina perfeita, hay una absorción de los alimentos, pero también hay un residuo que no son absorbidos por los animales. Esto es un efluente que nosotros llamamos de biofertilizante y es una gran oportunidad para los productores, para la producción de maíz, paturra, pastaje. Es muy utilizado en Brasil. Hay la posibilidad de manejo en lagunas, es la primera cosa. Después hay la posibilidad de hacer producción de biogás. Es muy interesante porque el biogás es una fuente de energía que usted puede utilizar en motores para la producción de energía eléctrica. Hay una otra utilización que es el tratamiento por medio de compostaje. Compostaje que usted puede utilizar en la biruta o usted puede utilizar en el cerrilio. Y esto genera un composto orgánico que es muy interesante y muy utilizado en la agricultura. ¡Suscríbete al canal!